Los invitamos a todos a tomar asiento. Vamos a dar inicio a la primera de las charlas. Por favor, todos tomen asiento. Bueno, la primera de las charlas va a ser va a ser desafío de la gestión de las tecnologías de la información, puede ser, en el siglo XXI a cargo del señor Sergio Polo. Le decimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría darle las felicitaciones al equipo que estuvo trabajando para hacer todo esto. Me parece siempre genial que un grupo de alumnos se pongan la camiseta y puedan armar todo esto. Ayer nosotros a la noche estuvimos acá visitando. Leslie sabía muy bien lo que puede estar haciendo todo esto. Entonces, realmente es un emprendimiento loable y no hay ninguna duda que se merecen, sin ninguna duda, todos los méritos por el excelente trabajo. Que realizan año tras año y espero que año tras año se puedan superar siempre. Porque es un desafío complicado siempre superarse. Pero es bastante lindo. Tener la primera charla es una cosa complicada porque normalmente es la peor de las charlas, la primera, porque es la más aburrida, etc. La regla es así. Así que si ustedes van a dormir, me avisen. Yo me voy a dormir también. ¿Qué es lo que queremos hablar acá? Desafíos de la TI. Hoy por la mañana ya me preguntaba a alguien acá sobre qué tema exactamente quería tratar. Y yo decía, lo que pasa es que la gran parte o la totalidad tal vez de los, de la asistencia o de los que están acá, todavía no está en el mercado de trabajo, pero se está preparando para. Todavía no está insertado, inserto por completo en el mercado de trabajo. Muchas veces está haciendo algún labor provisorio, pero todavía no se recibió, no está, no se fue directamente en donde efectivamente quiere ir. Entonces, desde un poco más de experiencia, a veces uno intenta tratar de sugerir algunas cosas que pueden llevarle uno un poco más hacia posibilidades de éxito en una profesión que es hoy día tan, que tiene hoy día tantas ramificaciones y tantas cosas. Entonces, básicamente de esto vamos a tratar. Yo quiero presentar algunas cosas medio raras y quiero pedirles la tolerancia, su tolerancia para que lo puedan tratar de entender con el tiempo. Entonces, incluso el motivo de elegir gestión de TI específicamente también tiene un sentido. Ustedes lo van a entender durante todo esto. Pero más que nada, como es una charla larga, que son dos horas, yo diría que si ustedes tienen alguna duda, mejor pregunten, presenten alguna sugerencia, algún grito de ahí de alguna cosa. No hay ningún motivo de que nosotros no podamos interrumpir y tratar de solucionarlo. Vamos a hacer con que esto sea algo ameno y bastante tranquilo. Antes que nada, me gustaría, por un lado, para los que no me conocen, hace un año estoy viviendo, estoy volviendo a vivir en Brasil, trabajando en una empresa y esa empresa es la que me está sentiendo a venir para esa charla. Entonces, estoy obligado por motivos contractuales a hacer publicidad. Entonces, no puedo dejar de comentar, esa es la empresa, la empresa se llama Focking. No es ofensivo el nombre, está en alemán y no en inglés, antes que alguien piense. Es el apodo del fundador de la empresa. La empresa está especializada en sistemas eléctricos, irrigación, tiene algunas usinas hidroeléctricas. Es una empresa relativamente grande para nuestros patrones. Estamos con la parte de energía solar. Una de las cosas más fuertes es la parte de construcción de pivots completamente automatizados de irrigación. Algunos paneles especiales de control, controles de energía. En fin, todo lo que tiene que ver con tecnología, un poco que se vuelve hacia el lado del agro, un poco que se vuelve hacia el lado de la tecnología en sí. Nosotros desarrollamos nuestras propias placas de circuitos impresos. Casi todo lo que se usa es desarrollado dentro de la fábrica. Entonces, es una empresa con una tecnología bastante interesante para trabajar, por supuesto. Y eso facilita un poquito. Yo quisiera hacer una pequeña presentación. Y, por favor, no piensen que esto es por creerme. De ninguna manera. Ustedes van a entender el motivo de esto. Tiene un sentido. Básicamente, y más que nada, si uno tiene que hablar de alguien, es mejor hablar de sí mismo porque me conozco. Entonces, puedo hablar de mí sin mucha preocupación. Eso es solo para que ustedes sepan más o menos cuál fue mi trayectoria hasta hoy. Para que lo tengan en cuenta, quiero que ustedes traten de absorber un poco y van a ver que esto le quiero relacionar con algunas cosas después. Básicamente, yo a 30 años atrás me interesé, me interesaba mucho por electrónica. Después me interesé por radio ficción. Estuve un buen tiempo con esto. En el tiempo de la Apple II, todo eso, el inicio prácticamente a la computación con la Apple, con las IBM, con las primeras IBM. Poco después, entrando en el mundo de Unix, pasé un tiempo de mi vida fabricando fuentes de alimentación y circuitos electrónicos. Me interesé por Linux, por data centers. He sido instructor de algunas instituciones. Me metí después, vine a Paraguay, me metí con FreeBSID, empecé una empresa, hice un despelote. Hice una certificación en el LPI, Linux Professional International, data center de Nobel, administración de Nobel, Scrum, que más en Amazon AWS, en seguridad hice una certificación, hizo 27002, que es la certificación principal de seguridad. Y después me interesé mucho por la parte de energías alternativas. Escribí un libro, hice un curso de ciencias políticas, otro de ética, y finalmente volví a Brasil al final del año pasado. Esto es, haciéndolo de una forma bastante resumida. Entonces puedo decir que tengo prácticamente 30 años de informática. Ah, y constando que en ese tiempo estuve enseñando en algunas universidades y algunos institutos. Entonces prácticamente puedo tener los dos lados, el lado más técnico y el lado más académico, que facilita bastante. Vuelvo a decirlo, eso no es para creerme de ninguna manera. Es para que ustedes tengan en cuenta porque más adelante voy a hablar de eso. ¿Qué exactamente nosotros queremos tratar en ese momento cuando hablamos de desafíos de TI o desafíos de gestión de TI? Lo más importante sería considerar esto desde un punto de vista de expectativa. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de un profesional hoy día? Y estoy seguro que ustedes conocen todas esas especificaciones, absolutamente todas. ¿Qué nosotros queremos de un profesional moderno? Me estoy refiriendo a TI, a Tecnología de la Información. ¿Qué entiende de informática? Ojo. Me parece un tanto redundante, ¿no? Que seas un profesional de informática. Pero hay. Que seas un profesional de informática y no entiendas de informática es un tanto cruel. Por lo menos una segunda lengua. Eso no es literal. Es lengua. Estamos hablando de idiomas, ¿sí? Por favor. Carniceros, atenerse. Que tengan una preocupación muy grande en aprender. Que también parece un tanto obvio, pero es una necesidad. Deben tener competencia para identificar y solucionar problemas. Deben tener mucha habilidad de comunicación, a pesar de que esto cuesta. Yo sé muy bien lo que cuesta eso. Durante todo este tiempo, acompañando determinadas situaciones, alumnos, inclusive compañeros, profesores, docentes, que tenían pánico literal de tener que presentar un trabajo frente a otras personas. Y esto es una necesidad. Tal vez lo que yo les diga puede ser algo obvio, puede ser algo inclusive un poco tonto. Pero la gente se preocupa. Ah, ¿cómo te vas? Y te quedas con un micrófono ahí parado frente a un montón de gente que te está mirando. Gente, no sé si ustedes se dan cuenta, pero eso es mucho, mucho más fácil de hacerlo que sentarte solo frente al tipo que te va a entrevistar para el trabajo. Es mucho más fácil venir acá y enfrentarle la mirada de todos ustedes y la crítica eventual de todos ustedes que sentarte frente al tipo que está por darte trabajo. Entonces, no podemos escapar de eso. Tener la capacidad de hacer comunicación es indispensable. Si no lo pueden hacer, reestudien su vida. Esto es para todas las profesiones, para todos los labores, para cualquier cosa que tengan que hacer, que hacer. Lógica rápida, razonamiento. Solo volviendo ahí en habilidad de comunicación, los que todavía no pidieron su novio o su novio en la mano en casamiento también van a tener que hacerlo. y eso vale. Mantear por email no es viable. Habilidad de trabajar en equipo. Eso es fundamental. Y yo sé que muchos de ustedes están habituados con la idea de trabajar en equipo. Recuerda las reglas básicas de trabajo en equipo. Todo lo que está en la universidad. Trabajo en equipo suele ser una oportunidad de dos tiempos. Todos ustedes tienen que hacer trabajo en equipo, ¿no? Trabaja en grupo. El famoso este que llega el profesor y te dice chicos, ahora tenemos un trabajo que hacer. Ustedes pueden hacer en grupos de cuatro personas. Tiene dos momentos. Todos los trabajos en equipo siempre tienen dos momentos. Cuando se trata de universidad. Disculpe, cuando se trata de trabajo educativo. No solamente universidad. El primero es el momento de euforia. Cuando pensás por fin me voy a quedar sin hacer nada y alguien va a hacer por mí. Ustedes ya lo pensaron eso, ¿no? Por fin, ahora me puedo quedar tranquilo porque alguien va a hacerlo por mí y después yo asumo los créditos. Este es el primer momento. El segundo momento es el de desespero cuando te das cuenta que los otros pensaron lo mismo. Bien, ¿qué más? Tiene que ser eclético. ¿Qué miércoles es ser eclético? Después yo explico. Necesita tener una capacitación previa y constante. También es obvio, pero es necesario y después nosotros vamos a ver más detalles de esto. Flexibilidad y disposición para cambios. Informática es una de las ramas de la humanidad que más ha tenido cambios en el mundo en los últimos tiempos y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Ahora hace poco alguien me preguntaba ¿pero cómo llegamos a este punto? ¿qué es lo que ocurrió que nosotros llegamos a este punto de la tecnología? Y yo decía lo que pasa es que nosotros no nos dimos cuenta que la tecnología se nos estaba comiendo y hoy día nosotros somos absolutamente dependientes de la tecnología. La gente no tiene tanto problema de que se quede en su casa cuatro horas por la mañana sin luz pero se quieren suicidar porque en dos horas no tienen internet. No es así que falta internet y si falta luz ustedes se flagrían también pero normalmente se flagrían menos. Entonces estamos en una situación en donde es obvio que la tecnología se nos entró por la sangre y no va a salir. Cuando la gente dice tenemos que volver a las raíces váyanse a diablo nadie va a volver a las raíces. Anda a decirle a alguien tirar tu celular toda tu tecnología agarrar como es un criello y andar a pescar en el rayo que te parta y nunca más escuchas hablar de tecnología te van a tirar a patada. Nadie quiere salir de la tecnología nosotros ya cambiamos hacia la tecnología la generación de ustedes la mía nació todavía en un momento en que la tecnología era muy limitada la generación de ustedes nació en el auge de la tecnología no hay cómo volver simplemente no hay cómo volver que te diga vamos a vivir felices sin luz sin agua sin energía eléctrica sin gas perdón sin luz sin energía eléctrica sin tele sin celulares sin no sé qué cosa y cuando termines de decir te van a preguntar si todo bien pero Facebook puede no vamos a escapar de eso capacidad de lidiar con la diversidad más que nunca nosotros estamos en un momento de globalización y no hay cómo escapar la diversidad no hay cómo escapar es lo mismo que el tema tecnología hoy día cuando la gente dice nosotros tenemos que ser nacionalistas porque vamos a fabricar che deje de joda si vos fabricas un auto el 90% de los componentes del auto vienen de cualquier lado del mundo menos de acá y de acá cuando digo de acá no estoy hablando de Argentina estoy hablando de cualquier país cuando yo estaba en Paraguay decía lo mismo y algunos aquí que tal vez hayan sido mis alumnos hayan escuchado esto en algún momento y yo decía lo mismo el famoso nacionalismo es que nosotros nos vamos a aislar del mundo esto no existe más el mundo hace parte de nosotros no es que nosotros hacemos parte del mundo hoy día el mundo hace parte de nosotros resumamos la cosa si ustedes dicen hoy día no vamos a usar más nada que no sea de mi país posiblemente más de la mitad de la gente acá inmediatamente tiene que quedarse desnudo estoy equivocado entonces ¿de qué estamos hablando? es casi imposible escapar no es casi es imposible escapar del proceso de la globalización y la diversidad deben ser dotados de motivación es obvio es necesario tener motivación pero hay necesarios es necesario tener doble motivación una que es motivación hacia uno mismo la capacidad que tiene uno de mantenerse motivado que yo sé es difícil despertarse todo el día mirarse al espejo ver una cara fea de mal dormido y todavía tener ganas de salir a trabajar o estudiar o lo que sea a hacer su vida pero hay una otra motivación que es muy importante que es la motivación hacia los demás y que cuenta mucho especialmente cuando hablamos de estos desafíos que estamos hablando esta motivación hacia los demás cuenta mucho de ser emprendedor y cuando digo emprendedor la gente siempre piensa tengo que hacer mi propia empresa no no es esto que estoy diciendo ser emprendedor no es abrir una empresa ser exitoso ganar millones genial si es que esto funciona pues yo vengo de una historia de abrir varias empresas me gustaría abrir un banco pero ellos tienen guardias no dejan que uno se va y abra fácil esta sería mi idea la caja fuerte preferencialmente innovador y creativo es también un poco obvio evidentemente tenemos que ser innovadores yo no recuerdo ahora quién últimamente ya me empieza a decir que eso son problemas recurrentes del tiempo la influencia del tiempo en las personas el tiempo que pasó desde que nací hasta ahora son problemas normales de la edad con el tiempo uno va a tener ciertas dificultades en lembrar ciertos ciertos nombres o ciertas cosas y no recuerdo ahora quién dijo esta frase pero es una frase bastante puntual el secreto para tener buenas ideas es tener muchas 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 ideas y después empezar a desechar las malas alguna te va a quedar con suerte ¿qué más? ya que todavía no termina necesitan tener una formación sólida y diversa tiene que aprender a aceptar y entender las críticas ojo las críticas vienen de afuera si te critican primero es un derecho de quien te critica porque es la interpretación del otro no es la mía entonces cualquiera te puede criticar pero más que hacerle poco caso al que me critica es necesario entender la crítica y ver si la crítica no es una buena oportunidad para que yo cambie y mejore estar preparado para cambios radicales a pesar de lo que van a ver que algunas cosas parecen ser repetitivas pero tiene sentido en su momento ¿ah? mirar ese entorno siempre de forma diversificada de diversos ángulos distintos también vamos a hablar de esto después generar el resultado ojo este último no hay como escaparnos de él ¿sí? no yo soy tremendamente altruista yo estoy dispuesto a trabajar en su empresa gratuitamente por el restante de la vida contada de que me permitan comer unas hojas naranjeras ahí al fondo del patio de por otra estoy feliz ¿no? no funciona hay dos grandes noticias para que mi colega siempre sigue siempre suele decir tengo una mala y una buena noticia bueno yo tengo una buena y una mala noticia pero la buena es que nosotros ya encontramos el profesional que se adapta a toda esta lista de cosas ah sí faltó reducir costos sí faltó reducir costos pero tenemos ya el profesional que se adapta perfectamente a toda esta lista de características esta es la buena la mala es que lastimosamente este personaje no existe físicamente por lo tanto ustedes no van a poder encarnar o funcionar como él entonces lo bueno es la tecnología cuando no funciona ustedes conocen ¿no? la ley del demon sí claro que conocen cuando te preparas haces todo tu trabajo tu trabajo práctico para presentar lo probaste 12.457 veces y cuando te va a mostrar al profesor no funciona ya pasó no funciona esta es la ley de demos y le decís al profesor con la cara esa cara de panorama y la casa allá en casa estaba funcionando mi compañero lo vio bien esa es una frase interesante de ir allá que decía mi abuela solía decirme que existen dos tipos de personas los que hacen el trabajo y los que se toman el crédito que es cierto pero también decía una cosa más importante que es preferible estar en el primer grupo en el primer grupo porque tiene mucho menos competencia hay mucho menos gente interesada en hacer las cosas que en tomarse los créditos entonces es conveniente hacer las cosas porque te quedas en un grupo en donde la competencia es menor y eso tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante también ahora ¿por qué yo estoy eligiendo el tema de gestión? reitero lo que yo había dicho antes estoy tirándoles un montón de cosas esparsas y en algún momento vamos a tratar de cerrar todo esto entonces por favor no se sorprendan porque me voy por las ramas hacia un lado hacia otro vamos a llegar a alguna cosa contundente en algún momento ¿por qué gestión? ¿por qué elegí gestión? ¿por qué la tecnología hizo con que las profesiones en nuestra área hayan cambiado de una forma muy significativa muy significativa pero poco perceptible nosotros la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de los cambios a nivel de profesiones en computación la gente habla de computación de profesionales de computación hoy absolutamente de la misma forma que hablaban de profesionales de computación a 10 años atrás es más ¿cuántos de ustedes no se sorprenderán al empezar a trabajar perdón al empezar a estudiar y hicieron esto no es exactamente lo que yo pensaba que era la carrera porque uno hace una tiene una y no solo esto por un lado lo que se sorprendieron por otro lado lo que se rajaron y fueran a hacer otra cosa ¿por qué? porque nosotros como sociedad tenemos una visión y no solo como sociedad en general pero sociedad informática en sí nuestra visión sigue siendo muy limitada en términos de los cambios que ocurrieron a nivel profesional entonces básicamente existe una pirámide funcional de las tecnologías de la información que es considerada pirámide funcional antigua que es la forma como existía o como funcionaba la TI las tecnologías de la información ojo que no estoy incluyendo comunicación aquí porque hoy tecnología de la información ya incluye comunicación con el tiempo posiblemente vamos a dejar de hablar de TIC para hablar solo de TI porque ya no tiene más sentido ya es muy obvio ¿qué había aquí? nosotros teníamos usuarios ustedes saben que son los usuarios ya sufrieron con eso en algún momento bien nosotros teníamos usuarios y teníamos profesionales responsables por data entry nadie sabe en esa sala que es data entry nunca vieron en su vida un profesional que trabajó con data entry o sabe alguien no nadie conoció alguna vez porque en el pasado además de existir en los insoportables de siempre usuarios los que fueran mis alumnos saben hay una frase una máxima que yo suelo decir siempre el usuario es un estúpido y esta es la regla básica que nosotros tenemos que tomar para desarrollar cualquier cosa cuando quieren hacer algo piensen el usuario es un estúpido y eso les va a ayudar a desarrollarlo mejor no parece ofensivo pero es así miren no se ofendan conmigo por favor van a ver que eso es en realidad es un aliado Microsoft escribió Windows pensando en esa frase el Windows se escribió para estúpidos vuelvo a decirlo no se ofendan conmigo los que usan Windows pero imaginen si Microsoft hubiera escrito Windows pensando en ingenieros nadie lo usaría hombre hasta tu abuela sabe usar Windows cualquiera que prenda una computadora lo sabe usar ese es el secreto lo hicieron para estúpidos cuando ustedes quieren hacer alguna cosa háganlo para estúpidos va a ser genérico va a funcionar muy bien si ustedes lo hacen una cosa para genios su mercado va a ser de genios y lastimosamente en el mundo hay un poco menos de genios que estúpidos entonces opten por la mayor parte dicen que la tecnología inclusive la computación o la programación más específicamente es una guerra una guerra infinita del universo tratando no perdón de los informáticos tratando de desarrollar programas cada vez más a prueba de tontos que es lo que ustedes hacen y por otro lado el universo tratando de hacer cada vez tontos más tontos y por ahora el universo gana tal vez un día bien entonces además de usuarios nosotros teníamos data entry gente responsable por entrar datos o sea se contrataba gente solo para teclear procesar 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 analistas programadores eso son todo un ecosistema que algunos todavía funcionan todavía existen técnicos de manutención algunos ingenieros y en el tope de la pirámide alguien que era responsable por gestión con una curiosidad muy interesante en el pasado la mayor parte de las veces la gente que estaba en gestión de TI o de tecnologías o de computación o llámenlo como quieran no era del área si ustedes traten de recordar así mucho tiempo atrás algunas historias que hayan escuchado y el jefe del departamento de computación no sé de qué cosa era un contador un bancario un abogado un ingeniero civil un ingeniero eléctrico un ingeniero electrónico pues no era un informático eso sería uno de los problemas por ejemplo de la especialización necesidad de la especialización es muy oportuno me voy a acordar que me comentaste eso pero sí tiene que ver con eso y eso era el pasado entonces vean que tenían tenían un número limitado de profesiones y pelearse por esas profesiones era algo casi desnecessario porque el número de profesionales que teníamos era relativamente limitado hoy día disculpe sí el número de ofertas el número profesionales era limitado el número de ofertas normalmente era superior a eso hoy día perdón hoy día eso cambió un poco la nueva pirámide es así parece raro pero es así hoy día ustedes tienen todavía una gestión que ahora casi genéricamente es de gente de alto conocimiento de informática de tecnología porque las empresas se dieron cuenta si un abogado con todo el respeto a los abogados si es que hay algún presidente pero un abogado no puede ser el jefe de un departamento de informática un contador no puede ser con rarísimas excepciones el jefe de un departamento de tecnología porque su conocimiento no se conecta con el demás bien hoy día seguimos teniendo expertos ven que ahora cambiamos un montón de nombres acá por expertos que son los expertos un nivel arriba de lo normal de la gente de lo normal de la gente en la profesión estamos hablando y en lo normal de la gente nosotros seguimos teniendo lastimosamente usuarios seguidos de diseñadores programadores webmasters ingenieros técnicos seguridad gente que trabaja en redes gente que trabaja en cloud computing gente que trabaja en más un montón de cosas pensar en que eso es todo no es en realidad tenemos una cantidad de profesiones que están esparcidas por ahí que es casi imposible de citarlas todas entonces tenemos un montón de gente que está en esa base de la pirámide ven que la pirámide se acható mucho mucho hoy día los profesionales que salen de las universidades en lo general están en esa base de la pirámide en el todo los profesionales que no entran en una universidad suelen estar o en la base de la pirámide o en el medio de la pirámide ah le pareció raro pero es así la mayor competencia que ustedes tienen hoy día no es tu compañero de la universidad o tu compañero de otra universidad o de otro país inclusive una de las más peligrosas competencias que ustedes tienen es el chico este que se pasa el día en el ciber o que se pasa en casa con su computadora porque le gustó programar alguna cosa ese tipo es un peligro si pero él no tiene todo el conocimiento que se le transmite en una universidad fíjese de joder el tipo tiene el tiempo del mundo para dedicarse a lo que él quiere él no tiene que asistir materias que no le gustan no tiene que venir en el horario que no le es conveniente no tiene que tomar el colectivo pelearse con con lugar para vivir no tiene que preocuparse con otras cosas sino con lo que a él le gusta significa que él muchas veces se transforma en un experto antes que ustedes si ustedes se dedican cinco años a la universidad capaz que el tipo sea un experto con tres años y tenga una posición bien mejor que ustedes ¿por qué? porque él se centró en algo que quería hacer mientras ustedes tuvieron que especializarse en todo ¿me explico? ¿hay solución para esto? si hay pero vamos adelante entonces hoy día básicamente si estamos pensando en buenas alternativas es transformarse en un experto o tirarse a gestión cualquiera de los dos están en un nivel que nos exige un cierto esfuerzo bien básicamente hoy ¿qué es lo que tiene? ¿qué actividades están relacionadas a la gestión de tema? obviamente hardware software people control de la gente la gestión de los recursos sin recursos no se puede hacer nada hoy día crece de una forma gigantesca el mercado de seguridad el mercado de seguridad informática por lo que se interesa tiene un déficit gigante muy muy grande realmente hay una necesidad muy grande de profesionales la parte de documentación cumplimiento con normas y leyes que es un problema puntual especialmente para los que no les gusta burocracia pero que es una necesidad no tienen como escapar de esto y los controles contractuales que también son una preocupación grande en cualquiera de estas cosas o de estas actividades hay una serie de subactividades muy grandes en donde uno puede transformarse en un experto o en un gestor o en todas estas cosas observando que básicamente cuando nosotros hablamos de gestión en sí la estructura de gestión tiene normalmente gente que está relacionada con la dirección gente que está relacionada con el conocimiento estratégico y gente que está relacionada con la parte operacional de la cosa ¿qué quiere decir exactamente eso? la parte operacional de la cosa el que sabe hacerlo y lo hace el administrador de redes es normalmente alguien del departamento de operación del sector operacional dentro de una empresa los muchachos que hacen mantenimiento programación bla 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 toda la mayor parte de las cosas que son funcionales quedan en operacional ¿qué tiene que ver el estratégico? ¿cuál es la necesidad de lo que es estratégico? es que el operacional soluciona problemas ahora el estratégico tiene que estar pensando en solucionar problemas que todavía tal vez no hayan sido pensados y dirección bueno dirección es dirección eso normalmente esa estructura se multiplica entonces nosotros terminamos teniendo algo así y uno de los grandes problemas hoy día es la relación entre esto ustedes van a estar muy bien en cualquiera de estas posiciones desde que puedan entender cuál es exactamente tu rol cuál es la cosa que tienes que hacer y cómo adecuarse a este punto a este lugar en donde uno está obviamente existen dificultades no capaz que van en lugar ningún este personaje es que ustedes conocen hay una frase muy linda que me encanta que es que era la misma droga que hacía con que los enanos de Blanca en Nigeria cantaran y silbaban cuando se iban a trabajar pero la mitad de la gente dice no puede ser tengo que ir a trabajar otra vez en realidad la cuestión es definir básicamente quién sos dentro de todo este universo dentro de todas estas posibilidades quién exactamente sos vos o quién es lo que estás buscando dentro de todo un ejemplo un ejemplo muy claro o sos el que fabrica la cosa o el que la vende o sos el que crea el producto sos bueno para crear el producto o sos bueno para venderlo si ustedes le dicen estos dos tipos específicamente son Wozniak y Steve Jobs posiblemente muchos de ustedes sabían el último no sabían el primero con la misma computadora Steve Wozniak fue el tipo que creó la computadora Apple la primera computadora fue el tipo que creó no fue Jobs Wozniak fue el tarado que lo construyó desde el cero una computadora que se transformó en un hito histórico que sin ninguna duda es un separador un divisor de aguas en tecnología de la información hoy día sin ninguna duda y Jobs fue el que hizo con que Apple fuera Apple ¿cuál de los dos era más importante? uno sin el otro jamás hubiera existido entonces la cuestión es definir en dónde vos estás no es una cuestión de yo tengo que ir a esta posición porque este es mejor no es que vos tenés que ser el mejor en tu posición en donde vos estés en tu terreno hábil es lo mismo decirlo para los que les gusta fútbol cuál es la cosa que te gusta hacer en dónde en qué tarea te vas a desempeñar mejor no es simplemente buscar un resultado porque en esta área paga mejor o algo así no es que vos necesitas conseguir salir del montón ustedes van a ver más adelante eso ok eso sin contar sin contar que hoy día es muy cómodo hacer la tercerización que miércoles es tercerización exactamente es eso es la posibilidad de que vos puedas pagarle a alguien para hacer algo que vos no puedes hacer eso es tercerización este es el resumen de tercerización no puedes alguien puede hacerlo págalo para que haga y no te calientes la cara es más simple es práctico solo que esa tercerización pone en jaque muchas veces los profesionales que si podrían hacerlo pero por un costo un poco más alto es bastante oportuno no ok es hora de descosar las cosas que están cosadas está muy bueno el español acá en posadas recuerdo que había no hay un negocio de componentes electrónicos y yo recuerdo que ellos tenían y me imagino que lo tienen todavía un cartel que siempre me llamó mucha atención que decía si usted quiere el cosito que se va dentro del coso por favor traiga el coso para que podamos encontrar el cosito porque es muy común el uso de esas especificaciones que hacer hay varias alternativas pueden desesperarse comprar una comprar una piola y suicidarse esta es una alternativa bastante válida hay gente que habla de una bala y eso pero es más caro tiene sangre por medio puede no ser agradable empezamos considerando lo siguiente lo que yo quiero ahora es intentar ver la cosa desde un punto de vista bien humorado digamos pero intentar ver que algunas cosas son muy reales nosotros vivimos esto y muchas veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta siempre existe una jerarquía siempre no importa cómo pero existe no nosotros tenemos una empresa que es completamente horizontal mentira que horizontal hay que pensar afuera de la caja ustedes ya escucharon eso el gran secreto del profesional moderno es pensar afuera de la caja ya se dieron cuenta de qué significa pensar afuera de la caja la gente dice tiene que ser uno tiene que pensar distinto de todo yo soy el gestor y quiero contratar gente que piense afuera de la caja que piense afuera de su caja pero dentro de mi caja caso contrario yo no lo contrato ¿entienden lo que quiero decir? o sea nadie contrata el tipo que de verdad piensa afuera de la caja lo contrata el tipo que piensa afuera de la caja común pero que si piensa dentro de la caja que yo puedo aceptar su pensamiento es decir si el tipo es un loco completo no lo contrato ¿qué es un loco completo? entendamos ¿qué es un loco? el loco es el tipo que está en la minoría se regla el loco es el tipo que se sitúa en el grupo de la minoría si de todos nosotros acá cinco decidieran sacarse la ropa y quedarse desnudos no lo hagan por favor este sería un loco evaluado por los demás pero si fuera el proceso contrario y cinco se mantuvieran vestidos y todos los demás vinieran desnudos ¿quién serían los locos? entonces ¿quién es el loco? es el que está en la minoría el que puede ser identificado por la mayoría como alguien que se salió de la casilla el que está fuera de los parámetros de los demás es necesario ser un poquito loco si no sos un poquito loco estás en el montón estás en el grupo completo y el grupo completo es la base de la pirámide y es lo que nosotros no queremos ser ustedes quieren subir en esa pirámide ok procure entender que existen ideas por detrás de los proyectos es muy 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 importante la mayor parte de las veces nosotros principalmente en tecnología aprendemos cosas de forma autodidacta que está genial muy bueno muchas veces lo aprendemos de una forma que ni siquiera autodidacta es nos aprendemos como se dice en el pecho porque se explotó el problema y tengo que solucionarlo lo hago no sé qué cosa y se soluciona es el proceso correcto no sé pero está solucionado esto es lo genial lo hice un hack funciona genial pero es muy importante que además de esto uno puede entender ver el motivo de las cosas todos ustedes conocen esta maravillosa herramienta fabricada en el siglo pasado es la cucharita esa de servirse macarronada como es el servicio fideo fideo pasta ¿ustedes saben para qué miércoles sirve el agujerito ahí en el medio? ¿para qué cosa? para medir la porción esto se fabricó para medir una porción individual de espagueti es increíble ¿no? sí ya sé alguien va a decir para mí no sirve esta porción tendría que ser unas tres cucharas unas tres cucharitas esta ahí está bien ¿no? pero vean que es lo que pasa es que nosotros usamos un montón de dispositivos y de tecnología y de cosas que muchas veces no sabemos el motivo del origen de eso y cuando nosotros en tecnología usamos determinados recursos de programación o de hardware o de configuraciones muchas veces lo hacemos porque funciona pero tal vez estemos subutilizando mucho la posibilidad que nosotros tenemos por falta de conocimiento ¿qué quiero decir con eso? es que nadie de ustedes se quería suicidar antes porque no sabía usar una cuchara de servirse fideo lo que pasa es que los que no sabían la finalidad de este ojirito ahora lo saben tal vez algunos pueden aprovechar lo mejor tal vez yo no usaría esta cosa para medirla pero bueno sí esta es la cara que normalmente uno se pone cuando no entiende alguna cosa se dice la teoría del perro perplejo ¿sí? pero vamos a buscar una solución para un problema que no vemos exactamente muchas veces probamos a buscar una solución para un problema que no vemos y a veces el problema ya tiene solución hace años y uno no se da cuenta yo suelo contar siempre cuando la gente me habla y especialmente yo sé que ustedes tienen muchos problemas respecto a las tesis que es un dolor de cabeza normal no sé si ustedes saben que las tesis son el segundo mayor motivo de divorcio en el mundo el segundo el primero es el casamiento se sabe que 100% de los divorciados estuvieron casados antes por lo tanto es el primer motivo pero las tesis son un motivo bastante grave sí porque es un estrés razonable estoy exagerando un poco pero sí es un estrés razonable la gente cuando a veces preguntan ¿no tienes una sugerencia de algo súper hiper mega innovador para que yo haga una tesis? ¿por qué quieres algo hiper súper mega innovador? ¿por qué tienes que hacer algo tremendo para que sea una tesis? ¿qué es lo que uno busca como solución? es encontrarle el segredito de alguna cosa no es necesario hacer no es necesario hacerte una nave espacial para que puedas aprobar tu tesis a pesar de que muchas veces los profesores te dan esa idea pero pero no es necesario hacerlo lo que tienes que encontrar es algo que de verdad sea aporte sea significativo a veces te perdes un tiempo inmenso porque no te centraste en el problema lo miraste el problema de una forma tan fija recuerda que yo en un momento decía tienen que mirar los problemas desde otros ángulos hay una historia que yo suelo contar y que es verídica en la década del 70 los americanos tenían la NASA tenía un problema muy grave respecto a escribir en gravedad cero no sé si alguien ya escuchó sobre esto escribir en gravedad cero ¿por qué? porque nuestros piromes en lo general se basan en en gravedad ¿qué tienen ustedes? tinta líquida que está dentro de un tubito y tienen una esferita abajo la gravedad hace con que la tinta ensucie la esferita y cuando ustedes lo como es lo arrastran por el papel la esfera le va transfiriendo tinta al papel pero la base de la cosa es la gravedad tanto así que si empezas a escribir en el techo rápidamente no funciona más tu virome ¿y qué pasa cuando estás con gravedad cero? obvio no te funciona entonces los tipos lanzaron un proyecto para crear un virome capaz de escribir a gravedad cero este es su proyecto de tesis un virome para escribir a gravedad cero y se gastaron 24 millones de dólares estamos hablando de la década de 70 24 millones de dólares que significaría hoy un billón de dólares para en un año lograr fabricar una solución efectiva y lograron ¿si? la gente de tecnología de ellos lograron hacer algo genial una tinta metálica una tinta formada por micropartículas metálicas como es sensibles magnetosensibles sensibles a campos magnéticos y una pequeña planilla una planilita que tenía por detrás un imán entonces una planilla plana con un imán y en cualquier posición que estuvieras el imán le atraería las partículas de la de la tinta levando la tinta hacia la planilla por lo tanto el papel que está en el medio lo escribís en cualquier posición que estés con gravedad o sin gravedad sin ningún problema genial si gastaron 24 millones de dólares en esa época teníamos la famosa guerra fría en donde Inglaterra disculpen Estados Unidos y Rusia se peleaban por cuestiones tecnológicas los rusos no gastaron ni un centavo en este proyecto porque no se dieron cuenta del problema y siguieron usando lápiz y hasta hoy siguen haciéndolo y funciona el lápiz funciona en cualquier gravedad es decir se dan cuenta de que gastaron 24 millones de dólares al santo cohete con una forma literal la NASA le gastó 24 millones de dólares para fabricar una tecnología que podía ser sustituida por un lápiz y eso es lo que muchas veces uno hace se crea una tesis con una tecnología gigante para solucionar alguna cosa pero lo miró fijamente no ha sido capaz de mirar desde afuera y darse cuenta de que che para esto ya existe una solución ¿para qué estás? ¿habita la diferencia entre el sabio y el intelectual? sí seguramente seguramente es decir es cierto nosotros muchas veces gastamos mucho tiempo y energía en cosas que no tienen necesidad hoy día vivimos en internet o comemos internet amanecemos internet etc y nosotros somos individuos altamente simbólicos nosotros somos individuos tremendamente simbólicos estamos mirando cuánto tiempo me queda somos individuos tremendamente simbólicos ustedes vean un símbolo y lo relacionan inmediatamente a alguna cosa nosotros todo lo hacemos por símbolo ustedes van a creer que esto es un exagero pero no lo es ¿cómo ustedes leen? por símbolo ¿cómo ustedes se manejan en la calle? por símbolos cuando ustedes lo miran en la tele viven por símbolos y así por adelante nosotros somos individuos simbólicos y tanto somos simbólicos que podemos identificar cosas por ejemplo que nos causan problemas ah sí ustedes se identificaron no esto te da rabia no te da rabia sí te da rabia hay otra cosa que te da más rabia todavía el segundo es más problemático que el primero pero el primero todavía lo solucionamos de alguna forma el segundo a veces no se puede ok sepa que internet realmente es muy importante pero tenemos que ser conscientes de que no todo en internet es verdad es obvio pero es así sí que dice que bueno en internet que nadie sabe que yo soy un perro que vos sos un perro y no todo es verdad es muy fácil crear situaciones que no son serias y es muy fácil creerlas nosotros hoy día vivimos situaciones en donde las cosas ocurren con una frecuencia enorme y nosotros nos deparamos con noticias o con movimientos inclusive que a veces no tienen ningún sentido real y a veces nos identificamos con movimientos ¿cuántos de ustedes ya nos defenderon un movimiento que es absolutamente sin sentido? que algún tarado creó y que nos seguimos felices porque es la defensa de la ballena azul de la Galilea vea que el tema del convivio en la sociedad tiene mucho que ver con eso y es típica esa situación en donde las cosas se crean a veces porque tenemos que ser un poquito pulidos y a veces por el simple hecho de que estoy tratando de solucionar algo hay un les cuento un chiste rápido espero que sea rápido para que ustedes vean como solución a veces puede ser tan innovadora que uno no se puede dar cuenta dicen que en una ocasión un señor tenía una funeraria y se le llega al final de semana se le llega a una señora con su marido que se había muerto se había muerto un día antes tiene el auto funeral etc la señora gente de mucho poder adquisitivo viene al señor y dice mire yo quiero que mi marido utilice para el velorio un traje azul marino entonces el señor le dice disculpe señora pero esto es prácticamente imposible porque por dos motivos especiales su marido es un señor grande un tal y grande no es fácil de encontrar especialmente en un sábado a la tarde y segundo que ya se estableció la rigor mortis el difunto ya está duro es muy complicado estar vistiéndole es muy difícil yo diría que usted tendría que contentarse con el traje negro que traje puesto un lindo traje etc no vamos a hacer lo siguiente a mi no me importan precios yo quiero que mi marido en su velorio vista un traje azul marino no me importa cuánto me va a cobrar usted pero yo ahora me voy a casa a pegarme una ducha y cuando vuelva para el velorio quiero ver mi marido con traje azul marino ese es su problema y se fue y al volver la señora la viuda se va la primera cosa se va a ver a mirar y encuentra a su marido en un impecable traje azul marino entonces solo le va le felicita al señor de la funeraria le agradece todos los procesos fúnebres etc el domingo se le enterró el señor el lunes la señora se va a pagar le da un cheque por el trabajo y le da un cheque adicional con un valor así muy significativo por el trabajo extra del traje y le pregunta al señor mire yo le tengo que preguntar después cuando yo estaba en casa estuve pensando y usted tenía razón es muy 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 difícil solucionar este problema era un sábado a la tarde conseguir un traje azul marino del tamaño de mi marido casi imposible que lo pudieran conseguir encima que lo pudieran vestir después de ya estar en tal estado usted me podría contar por favor como logró hacerlo en tan poco tiempo dijo mire yo le voy a ser sincero en realidad es una cuestión de suerte hay cosas que dependen mucho de la suerte resulta que a los cinco minutos que salió usted hacia su casa llegó otro otro señor que había fallecido y que trajeaba un traje azul marino y el señor tenía prácticamente el mismo tamaño que su marido entonces yo le pregunté a la viuda del otro señor si ella no se molestaba en que su marido usara un traje negro entonces ella dijo no no me importa bueno y nosotros cambiamos la cabeza de uno por el otro no se esperaba que se tuviera eso y se soluciona el problema es solución hay algunas cosas efectivamente que son muy obvias pero a veces nosotros se no pasa no ese es típico se dieron cuenta de esto no vean que lo que nosotros vemos de información en internet tiene que ser filtrado porque esto se ve como esto es real esto es sacado de una publicación real vean que la explicación es genial que dice que el tipo tiene daños donde está tiene daños cerebrales en el hígado intestino mejilla y pérdida de división estos son daños cerebrales es increíble ese es el profesional de futuro multifacético psiquiatra con especialidad en ciencias ocultas anexos se arregla en motocerra y es interesante considerar que nosotros si o si necesitamos hablar idiomas es una necesidad en el caso de ustedes más todavía claro que en este caso está un poquito exagerado se habla basic pascal lo que sea ok y cada lugar tiene una cultura y costumbres distintos lo que es realidad para ustedes no puede no ser realidad para el país que está al lado estoy diciendo porque inclusive nosotros acá estamos en por lo menos tres países puede no ser la misma realidad entonces hay que pensar de que lo que es tu realidad tal vez no sea la realidad para los demás esto es una un resumen gráfico que me gustó mucho porque basicamente dice la visión que nosotros tenemos de los demás países no voy a citar los todos pero se puede ver con mucha clareza el concepto básico de cada uno de ellos ahí está Brasil tres tipos corriendo tras una pelota ahí está Estados Unidos tres tipos corriendo tras una hamburguesa probablemente McDonald's y así por adelante Irlanda tres tipos corriendo tras una taza yo Arabia Saudita que es tres tipos corriendo hacia el otro lado ya que ellos no toman y así por adelante si todos los demás ahí son pero ojo esto es nuestra visión de lo que ellos son la realidad es distinta yo solía decir y puedo decir así con mucha tranquilidad porque cuando yo me cambié a Paraguay me fui a vivir en la encarnación y ahí viví 17 años en la encarnación y en un país que tengo un cariño muy especial no estoy diciendo porque acá está gente de Paraguay pero es verdad es un país que tengo un cariño muy especial realmente porque he vivido mucho tiempo ahí y me gustó mucho la experiencia solo me cambié de vuelco a Brasil porque recibió una propuesta ahí y era conveniente irme caso contrario evidentemente seguiría pero cuando me cambié ahí yo recuerdo que muchas veces cuando yo volví a Brasil y encontraba a algún conocido y me preguntaban y ojo intenten no prejuzgar la información me preguntaban ché loco ¿por dónde estás? y yo decía estoy viviendo en Paraguay o estás loco o estás robando auto o estás traficando cocaína y yo decía ché ¿por qué? no pero esto es solo lo que hay en Paraguay no, pero estás loco estás loco o sea yo estoy en un lugar que es mucho más tranquilo que todas las ciudades que ya viví en mi vida y no tengo problemas con robo de auto ni con cocaína nada que ver no, pero sí que se ve todo el día lo que pasa es que cuando estás en Brasil lo que ves de Paraguay es Ciudad del Este y genéricamente a cualquier brasileño que lo pregunte que nunca se haya ido a otra ciudad de Paraguay él te va a describir Paraguay si le pedís para describir te va a describir Paraguay exactamente como las calles de Ciudad del Este ojo el contrario es verdad pídele a alguien que nunca se fue a vivir en Brasil a que le describa Brasil y te va a decir mujeres playa cerveza fútbol carnaval fiesta ¿a dónde se trabajaba allá para ver si es eso? no es así ¿por qué es así la visión que nosotros tenemos? porque la media nos vende lo que quiere y eso no es una idea de complot o algo así no es que es así mismo es una cuestión comercial por detrás de todo están motivos comerciales entonces ¿qué es lo que nos vende? nos vende lo que es conveniente ustedes hoy día escuchan sobre la posibilidad de guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte porque este dictador es un tarado y porque no sé qué cosa ¿verdad? es así no sé cuando yo escucho una noticia normalmente yo me pongo en la defensiva en el sentido no de rechazar la noticia sino de no aceptarla directamente como se me la tira y decirlo puede ser que sea así puede ser que sea distinto eso es lo que me están vendiendo pero yo no estoy viendo el otro lado de la moneda y no puedo verlo porque si ustedes piden para ver hay un caso muy típico Cuba Cuba es un país y ven que en ese caso no vengo a defender ni atacar simplemente decirlo Cuba es un caso muy típico que cuando ustedes quieren escuchar opiniones sobre Cuba ¿qué van a escuchar? gente que defiende a la muerte el sistema político de Cuba y gente que se quiere salir de ahí pero de cualquier manera porque le odia a la muerte el sistema político de Cuba ¿cuál de los dos está correcto? váyanse a vivir ahí y van a tener su opinión y van a descubrir que tal vez los dos estén correctos y tal vez incluso existan otras opiniones distintas pero lo que nosotros vemos son siempre polarizaciones recuerden que el loco es el que está en la minoría entonces ustedes siempre van a ver una polarización por alguien que tiene suficiente poder como para hacerlo cuando se habla de informático ustedes conocen muy bien este gráfico ¿no? este es famoso famoso y tiene que ver con eso es comunicación es entender lo que qué es lo que el usuario quería exactamente qué es lo que el individuo quería y eso vale para todo ¿no? lastimosamente existen plazos los programadores la gente tiene que hacer proyectos entregar alguna cosa conocen eso ya muy bien es así ¿no? así te imaginas durante la noche así con su computadora tres días sin dormir ok y a veces una de las cosas más importantes que puede haber es ser más creativo más creativo todavía es decir conseguir fabricarle alguna cosa de lo que tenés ¿no? tratar de conseguir un resultado de aquello que tenés a mano es decir hoy día es muy importante mantener el foco y ahí algunos puntos que nosotros deberíamos considerar más o menos como para hacer un embudo hacia algo más productivo estamos considerando que ustedes pueden ustedes como un todo pueden tratar de diferenciarse de lo demás creo que tengo algo más sobre eso todavía ¿sí? y que es muy importante conseguir hacer una diferencia y cómo es lo que se puede hacer esta diferencia entonces algunos puntos que nosotros deberíamos considerar primero que los éxitos del pasado normalmente no pueden ser repetidos si yo hice así en el pasado funcionó genial eso no quiere decir que va a funcionar ahora porque el pasado ya pasó y las cosas cambiaron tal vez funcionen pero no existe absolutamente ninguna garantía que tu experiencia del pasado va a funcionar bien ahora los que ya se cambiaron de novia de novia ya saben de esa experiencia muy bien no existe comida gratis todo absolutamente todo lo que vos puedas conseguir en tu vida tiene un costo siempre tiene un costo por más oculto que esté este costo él existe ya habíamos hablado que siempre existe una estructura y siempre existe una jerarquía ven que las dos cosas son dos cosas distintas estructura y jerarquía el trabajo viene en paquete significa que pero yo voy a tener que hacer algunas cosas que no me gustan claro que sí lastimosamente todavía no se ha inventado algo que te permita satisfacer a todos de una forma razonable es decir siempre vas a tener cosas que te gustan y cosas que no te gustan el ideal es que busques algún trabajo o alguna actividad en donde las cosas que no te gusten sean menos o que por lo menos sean más tolerables o que vos puedas disfrutar de ellas a tal punto que tal vez puedan transformarse en cosas agradables pero que ellas existen existen el trabajo viene así viene en paquete manténgase actualizado siempre no hay como no estar actualizado y busca adquirir posturas ecléticas allá en el inicio nosotros hablamos de eclético que es una postura eclética les explico de una forma más sencilla a los que no conozcan eclético es el tipo que tiene que no tiene una postura fija predeterminada encima de un gusto especial a ver el que tiene gusto eclético sobre música es el que no tiene inconveniente en escuchar cualquier tipo de música eso es una postura eclética pero es un tanto difícil porque hay una categoría de música que la odio está bien no estoy diciendo que no le odies a algún tipo de música pero procures tenerlo la mente lo más abierta posible porque esto te va a facilitar a entender las razones de los demás y es uno de los motivos que hace con que uno consiga avanzar un poco más es necesario participar en actividades sociales siempre que posible que son actividades sociales hay que hacerle que se yo llevarle comida a los niños no sé dónde no necesariamente eso es una actividad social no necesariamente cuando me refiero a actividades sociales no estoy minimizando de ninguna manera la importancia de la caridad y de todos los otros pero estoy diciendo que actividades sociales no necesariamente sean de caridad social recordemos que internet es importante pero no deberíamos confiar en todo deberíamos aprender un idioma adicional como mínimo como mínimo hasta porque hay algunas cosas que son tremendamente difíciles de entender en algunos idiomas y tremendamente fáciles de entender en otros les voy a dar una región a un lugar llamado ICC que ya cerró inclusive la encarnación hace muchos años y yo me fui a enseñar ahí un tiempo y recuerdo que uno de los propietarios del ICC me dijo ¿te animas vas a hacer un examen un examen un examen contestar un examen de C claro le dije sin problema dame el examen y me tiré el examen y yo contesté y el tipo me dijo ¿por qué contestaste de esta forma? le dije es así no no es así no creo que es así no no es así es así no y así estábamos media hora en eso le dije te estoy hablando desde el punto de vista de la experiencia yo programé así funciona no no funciona funciona te muestro te pruebo no funciona yo te muestro te pruebo y así estábamos no sé cuánto tiempo playándonos y estábamos por pegarnos al no en serio a la piña ya entonces me dijo él muy genialmente agarró un libro de C en español y me dijo toma eso y después hablaba entonces le veo yo el libro ese echadísimo me pasé dos días sin mirar el maldito libro ese y después decidí mirar el libro a ver si lo entendía nuestra cruel dúvida era lo siguiente cuando hablaba de arreglos él me preguntaba él me preguntaba qué diferencia había entre un arreglo y una matriz y yo le dije ninguna una matriz es un arreglo multidimensional no un arreglo es una cosa y una matriz es otra no una matriz es multidimensional puedo programar un orientado objeto aprovechando una matriz multidimensional perdón un arreglo multidimensional que es una matriz no resulta que en español hay diferencia entre arreglo y matriz en inglés un array es un arreglo o una matriz y cuando yo aprendí lo aprendí en inglés es un concepto estúpido no tenía ni sentido en nuestra discusión era funcional yo iba a programar y le iba a mostrar que funcionaba y él iba a programar y seguramente iba a mostrar que funcionaba y los dos íbamos a quedar todavía con la misma duda la única gran diferencia es que yo no podría aprobar un maldito examen porque no entendía el idioma y no estaba hablando del idioma de computación que era C sino que estábamos hablando del español entienden que hay una cuestión así en donde las cosas se diferencian a veces por el simple no puede entender de esta forma el mentir a otra entonces los idiomas nos engañan mucho ¿quién de ustedes no tiene preferencia por ver una película en uno o en otro idioma? ya hicieron esta experiencia ¿no? hay determinadas películas que uno ve aunque sea con leyenda porque ve en un idioma y te encanta y lo ve en otro idioma y le odias ¿cómo es traducido tan mal esta porquería? ¿no? son cuestiones de concepto porque nosotros somos individuos preprogramados nosotros estamos preparados para aceptar la información acorde a lo que nosotros aprendemos con la programación que se nos dan este es el concepto de PNL programación neurolingüística que si tiene que ver con lo que nosotros hablamos de una cierta forma y el idioma es utilizado para programación neurolingüística a veces cuando uno habla de que nosotros somos individuos programados tengo calambre ya estamos atajados cuando uno habla que nosotros somos individuos programados neurolingüísticamente puede parecer que es un exagero pero piensenlo la programación neurolingüística dice que el individuo no trae todas sus características sino que las absorbe de la cultura y del entorno en donde está estamos hablando de características profundas yo le suelo dar un ejemplo que creo que es funcional cuando yo estaba en Paraguay solía dar ese ejemplo pero creo que en Argentina va a funcionar muy bien también imagínense un día de sol verano y usted tiene una higuera grande o un mango o no sé una planta grande un árbol grande y vean ahí abajo tres tipos comiendo carne de vaca no asando no haciendo un asado haciendo un lindo asado tomando tomándose cerveza escuchando música y comiendo carne vacuna ¿qué les pasó por la mente en ese momento? algunos pensaron ya en irse ahí a probarse la cerveza del tipo o ir ahí comerse la carne con ellos o aprovechar la sombra o alguna cosa así bien pensamos en la misma escena exactamente la misma escena no cambien absolutamente nada sino única y exclusivamente el lugar agarren los tipos la vaca la cerveza la música y lo planten en la India ¿complicó? ¿complicó un poquito? ¿qué es lo que cambió? ¿qué cambió? vean no es que cambió el país no cambió la vaca ni la cerveza ni los tipos ni nada ¿qué es lo que cambia? efectivamente cambia la forma como uno está programado para interpretar lo que está viendo ustedes ni siquiera pueden sentir lo que un tipo de la India siente al ver a alguien comiendo carne de vaca no pueden sentirlo porque ustedes no viven eso ustedes pueden imaginarlo pero no pueden sentirlo pero para ellos la vaca es sagrada y eso es digno de pena de muerte vean como cambia por el simple hecho de que nosotros lo estamos viendo desde un punto de programación diferente y esa programación es idiomática tiene que ver con el idioma nosotros somos programados con el idioma por eso los idiomas más ricos digamos que tienen más acepciones permiten que las personas tengan un poco más la mente un poco más abierta y eso no es una obligación pero permiten que ok entonces sugiero como mínimo traten de aprender un idioma adicional ¿cuál idioma adicional? no sé coreano no sé lo que quieran o el inglés es una de las reglas básicas obviamente para informática porque es muy utilizado mantenga un perfil actualizado en un site de trabajo eso es muy interesante especialmente cuando consideran eso eso tiene que ver con seguridad tiene que ver con muchas cosas la mayor parte de los de los como es headhunters cazadores de los que contratan las personas que están contratando la mayor parte de ellos cuando recibe tu currículum si tu currículum es feo le tira directamente la basura ¿no? es una regla pero si tu currículum es más o menos lindo entonces próximo paso se va a las redes sociales a ver tu perfil a descubrir qué cosas vos soles postear ahí cuáles son tus gustos y tus gustos están muy claros ahí anda a abrir hagan la experiencia eligan un amigo cualquier amigo aleatorio y váyanse a su perfil y empiecen a mirar las fotos y lo que hay en su muro las cosas que publica estamos hablando solo de facebook para ser sencillo experimenten hacerlo y ustedes tendrán una visión muy interesante de la vida de ese amigo eso es lo que la gente que está afuera lo ve inclusive tal vez ustedes no sepan pero facebook incluso en su contrato que ninguno de ustedes leyó dice que cuando vos publicas algo este algo pasa a ser de propiedad de facebook pero más que eso es tan de propiedad de facebook que cuando vos borras una información facebook se da al lujo de mantenerla por tiempo indeterminado en sus servidores usted nunca borra algo que ustedes piensan que borran en facebook entonces van a ir y quitan su foto que que macana lo puse lo que no debería entonces lo borro no, no estás borrando estás quitando la vista de la mayor parte de la gente pero hay gente que compra información de facebook que si tiene acceso a las informaciones que borraste entonces un poquito de cuidado no viene mal que más lea mucho ya sé que no les gusta pero igual es importante lea mucho y esto sí tal vez sea una de las cosas que puede ser más radical en torno de todo eso aprenda habilidades específicas acerca de informática pero aprenda habilidades específicas acerca de otras áreas a ver eso y recuerda que yo les decía que que trataran de recordar algunas cosas que notaran de diferente eventualmente cuando yo hice ahí mi línea de vida yo me considero un profesional de informática de informática típico típico en el sentido muy enfocado en tecnología alguien notó ahí algo que no tiene nada que ver con informática este algo que no tiene nada que ver con informática es lo que hace la diferencia en el profesional de informática o yo sería un profesional de informática con el mismo conocimiento que cualquier otro profesional que hubiera hecho los mismos cursos entrenamientos etcétera ustedes que saben hacer yo sé programar en ocho lenguajes distintos soy muy bueno con dos bases de datos diferentes diseño páginas web fantásticas responsivas que dicen no like hacen no sé qué cosa genial cuántos pueden hacer lo mismo cuántos de tus compañeros o cuántos de los profesionales que salgan de otras universidades son capaces de hacer exactamente lo mismo que vos puedes hacer entonces en qué punto vos estás en la base de la pirámide cómo puedes destacarte puedes transformarte en un experto 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 en una de esas tecnologías esto es bueno o también puedes destacarte añadiendo a tu conocimiento conocimientos que no son informáticos porque eso va a ser una diferencia gigante cuando vos pones un conocimiento que no es informático dentro de la carrera de un informático le obliga a este informático a ver el mundo de otra forma porque toda la vida somos informáticos viendo el mundo como informáticos hagan un curso de ética por ejemplo que una cosa que hice me llamó mucho la atención y se van a dar cuenta que pueden verlo desde otro ángulo hagan no sé enfermería primeros socorros primeros auxilios no sé degustación de cerveza me gustó todos van a hacer el curso de degustación de cerveza voy a lanzar la próxima semana algo que no tenga que ver con informática se van a dar cuenta que eso es un impulso adicional que tienen en su carrera porque cambia el punto de vista que uno tiene obliga a uno a cambiarse de punto de vista es cuando vos sales ¿cuántos de ustedes ya no vivieron la situación de tener una novia o un novio o estás en informática es tu novia tu novio y viene la gente los amigos y te dicen discretamente no sé cómo decirte eso pero eso no va a funcionar porque esa persona mirada no es para vos ya pasó ¿no? en algunos casos no estoy decidido estoy apasionado estoy no sé qué cosa es maravilloso y la pasó y 300 amigos inclusive a veces uno pierde amigos por el tema de la novia o por el tema del novio pierde amigos porque ¿qué se creen a venir? darme opiniones en mi vida y después en algún momento la cosa se deshace y cuando vos finalmente te desencanta te sientas ahí en un momento piensas en el infeliz este que pasó y decís pero no no es posible qué boludo que yo fui no pues cómo no me di cuenta no pero hoy si tuviera que volver con este no nunca ¿qué es lo que pasó ahí? ven que lo que estamos viendo es simplemente punto de vista es que cuando vos estás enamorado solo ves lo que quieres ver los votos te están soplando en el oído no te va a caer no te va a funcionar porque vos estás cerrado centrado en esto cuando vos sos un informático solo puedes ver informática en tu vida entonces salgan un poquito si salgan un poquito de la vida de informática sumen esto a su currículum y estoy seguro que les va a ser útil para ver el mundo desde un punto de vista diferente y hacer un shift subir y diferenciarse de los demás informáticos ustedes siguen siendo informáticos pero tienen un algo a más que ayuda yo tengo un amigo hace muchísimo 20 años el tipo era un electrónico y él me solía decir una vuelta me pidió para diseñar unas placas para él entonces yo estoy diseñando y me dijo fantástico me dibujaste muy bien las placas de circuito imprezo yo dibujaba a mano algunas placas de circuitos que él había hecho me pagó sí yo le pregunté me parece curioso si vos creaste el circuito ¿por qué no creaste la placa? o sea ¿por qué no haces la placa? me dice porque no puedo trazar una línea recta tengo problemas para trazar una línea recta no puedo a mano sí bueno normal pasado dos o tres días estábamos conversando y le hablo sobre el tema de problemas que habían y el tipo dijo yo tengo una solución perfecta para los problemas cada vez que tengo un problema que no puedo solucionar me agarro una jarra de vino y me voy a la sombra y tomo una jarra de vino y después de esto ya el problema está solucionado y ahí entendí que el tipo tenía muchos problemas sin solución y por eso no podía trazar una línea recta con la cosa pero esto es salirse a ustedes ya ocurrió cuando salen completamente de lo que están haciendo se desconcentran y ahí viene solución una gran parte de las soluciones de los informáticos ocurre en el baño en la cama no no es sentado frente a la computadora no no me equivoqué escribí de nuevo leo mucho no hay otra forma de absorber y ustedes me van a decir pero hay videos hay un montón de videos quien ya ha visto una película y ha leído un libro sobre el mismo tema sabe de lo que estoy hablando leer un libro y después mirar una película es un desastre completo ¿por qué? porque el libro te obliga leer te obliga el cerebro a ejercitarse y armar las situaciones la película te tira las situaciones y quiere exigirte que lo interprete de la forma que el autor quería entonces te limita mucho entonces tutoriales y videos son geniales pero no son comparables a leer leer sigue siendo una solución interesante eso es interesante para todos nosotros por ahí si el plan no funciona te acuerdas que el alfabeto tiene un montón de letras puede ser plan D plan C plan D etc y esta es la regla básica si